Esta mañana leí un trino de la Alcaldía Mayor dándole la bienvenida a Bogotá al señor Barack Obama. He respondido a ese trino de la Alcaldía Mayor declarando lo que he declarado desde el comienzo de la semana. El concejal de la familia, Marco Fidel Ramírez, declara como persona no grata en Bogotá y en Colombia al señor Barack Obama. La razón es bien sencilla. El señor Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos, fue un descarado promotor del aborto en Norteamérica y un descarado promotor de la corruptora ideología de género en ese país del norte. Desde su despacho se le impuso dicha agenda abortista y de la corruptora ideología de género a los países latinoamericanos y a los países del mundo, condicionando la ayuda de los Estados Unidos a la funcionalidad de dicha agenda criminal abortista y de dicha agenda corruptora de la ideología de género. Ningún presidente en las últimas décadas le ha hecho tanto daño al tejido social y moral de la sociedad como el señor Barack Obama. Por esa razón, desde mi curul en el Consejo de Bogotá, como concejal de la familia, como concejal de los cristianos, católicos y evangélicos que me eligieron, declaro una vez más persona no grata al señor Barack Obama en Bogotá y también en Colombia.